Música Yo soy el rey en la rumba, eso te lo digo yo, como yo me he ido, sí, es mi visto, ese es mi H. Yo soy un rumbero de gutta, de la cabeza a los pies, ojela, yo la sé cantar, yo la sé tocar y lo que yo canto es mío, yo sé improvisar, como yo me he ido, En mi visto, ese mi HD Yo soy rumbero de cuna de la cabeza a los pies Caramba, yo soy rumbero de cuna y te lo puedo demostrar Yo soy rumbero de cuna Te lo puedo demostrar Ya que el poder de cantar me viene como fortuna Y no temo que ninguna Persona quiera retarme un poquito para inspirarme Cuando yo estoy cantando Sus gritos y mi madre siempre me están amparando Puyela Puyela ¡Puyela, Puyo! ¡Puyelo! ¡Sii! ¡Puyela, Puy Naido Yo soy el rey de la rumba, eso te lo digo yo En mi virtud, ese es mi H Yo soy rumbero de cuna, de la cabeza, de ti Óyela, pero rumba, rumbero me llamo yo Rumbero, me llamo yo, rumbero me sangra Rumbero, rumbero me aconseja en mi, mi melodía Pa' cantar y jugando, rumbero Rumbero, rumbero me llamo yo Para la niña y para la señora, de la manga y con la tinta luna Rumbero, rumbero me llamo, rumbero me llamo Rumbero, mi guau, rumbero Rumbero, rumbero me llamo yo Te levanto, temprano muchacho, a buzama Rumbero, rumbero me llamo yo Yo soy el paraíba, mi trabajo, para mi papá, huanto ¡Bomba! 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 ¡Bomb ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!